Música Ni no estás, ni no estás, yo tanta ¿Dónde estás, Yolanta? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanta? Te busqué, te busqué, Yolanta ¿Quién estás, y no estás, Yolanta? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanta? No, ¿qué pasó, Yolanta? Te busqué, te busqué, Yolanta ¿Quién estás, y no estás, Yolanta? ¿Dónde estás, Yolanta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!